Por amarme cada día Y abrazarme como soy Por quererme a cada instante E inspirarme con tu amor A tu amor tan generoso Y profundo como el mar A tu amor que es tan sincero Por tu fuerza y tu lealtad Por amarme cada día Y hasta en mi oscuridad Por amarme en la rutina Y en la cruda tempestad Hoy te canto y te agradezco Por eso y mucho más Abrazarme y contenerme Cuando ya no puedo más Yo te canto estos versos Vida mía Por amarme y respetarme Como lo has hecho tú Te dedico estos versos Que me inspiran Tu amor que ha sido el cómplice En lo bueno y el dolor A tu amor que es tan sincero Y lleno de bondad Hoy siento que te amo Cada día más y más Tantos sueños compartidos Parece que fue ayer Que si hubiera otra vida En esa vida Igual te volvería a querer Juntos por siempre Juntos por siempre Porque siento que te amo A tu amor que ha sido musa Fuente de mi inspiración A tu amor que es garantía De larga duración A tu amor que me ha creído Cuando yo no tengo fe A tu amor de mil colores Desde el más bello para desear A tu amor que mi sendero Como brisa acarició Y que llegó a mi vida Sin ninguna pretensión A tu amor que me ha sanado Las heridas y el dolor Con tan solo una sonrisa Todo lo vuelves canción Yo te canto estos versos Vida mía Por amarme y respetarme Como lo has hecho tú Te dedico a estos versos Que me inspiran Tu amor que ha sido el alba En mi oscuridad Yo te canto estos versos Vida mía Por amarme y respetarme Como lo has hecho tú Te dedico a estos versos Que me inspiran Tu amor que ha sido el cómplice En lo bueno y el dolor A tu amor que es tan sincero Soy lleno de bondad Hoy siento que te amo Cada día más y más Vai en elלא No, que le des Aquí están Aquí Eso, mira Eso Hacé 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 Hácé ¡No te creo!